Hola amigos, hemos continuado por acá, ya listos y preparados, ahí está mi mamá y Norma y la nuera del tío. ¿Listos? Sí, usted. ¿Va a ser gallina criolla entonces? Ajá, gallina criolla. Ah, bueno. Ajá, es parte de gallina criolla. Un lujo. ¿Y en ese perol se vira, mamá? Sí, en ese perol. Ah, bueno. Apenas voy yo. O sea que el agüita va a ser un caldito. Sí, un caldito. Va, está bien. Muy bien. Voy a continuar porque tengo sucia la cámara. Ah, bueno. Listo, ya volvimos. Está más sucia la cámara. Pero bueno. Muchas personas dicen, ay, ¿por qué matan los animalitos? Pero sinceramente son gallinas y... Se comen. Sí, se comen, dijo. ¿Verdad? Para él no están destinadas. Por eso es bueno de sembrar pollitos. Sí, ¿verdad? Sí, para mí sí es porque... Mira, Anilo ahorita fue tan caro, es tan pollo. Ah, ah, es. Y a veces que uno no tiene cómo para comprar, pues por eso está lo del pato. Y normalmente cuánto, cuánto tiempo ya está listo un pollo para poder comerlo, cuántos meses? Eso sí no le he tomado señas yo. Solo para sacar el idioma. Ajá, unos cinco o seis meses, digo, que es tan grande, digo. Ah, sí. Sí, pero no tan, tan grande que se diga, tal vez como así va a pollones. Así como este que está aquí, ¿cuántos meses tendrá? Ah. Ese sí ya está bueno para comer. Ah, ya. Ya voy, ya casi va. Ya machuca más que nada. Ah, ya lleva casi el año entonces. Ya pues. Ya pues. Oh, mire pues. Cada... Estos se crían así en el patio, ¿verdad? No es con concentrado, porque si fuera con concentrado ahí sí más rápido. Ah, sí. Ah, pero ya no es igual. Ajá, ya no es igual. ¿No traes ahora criollo? No. Y cambio, este es puro maíz. Ah, ajá. Pura tortilla. O sea, que trae diferencias. Ah, sí. Es que el concentrado es concentrado, pues. Puro, no sé cómo le creen a esos animales. Ah. Y cambio, este no. Pura, a puro maízito. Y está gordo, ¿verdad? Ah, la yema, mira. Ay, Dios, mira qué yema que tienen esos animalitos. Mira. Va. Ya no vamos a jugar porque los puede tirar a YouTube, hijo. Sí. Y si lo tiró, pues ya no sale para el pollo también. Pues sí. Bueno, entonces ahí están ellos y pues después de partirlo todo, lo tiran al fuego, ¿verdad? A la olla. A la olla. Por eso ya puse la olla. Ah, bueno, está bien. Y sí está bastante gordo. Esas gallinas, hombre. Cuatro de animales, ¿verdad? Sí, cuatro. Y uno está pelando una a la olla anila ahorita. ¿Cinco? Soy cinco. Ay, Dios mío. No, cuatro. Cuatro. Ah, cuatro. Tres hay aquí y uno está pelando a la olla anila. Ah, bueno. Entonces sí. Va, está bien. Entonces ya volvemos, amigos, cuando estemos más adelantados. Bien. Y pues, amigos, miren cómo va el avance de aquí. Miren, ya ahorita fuimos a enfocar lo que es en la cocina. Y le venimos a dar un poquito por acá también, miren. Sinceramente está quedando muy hermoso. No podemos negarlo, ¿verdad? Está muy bonito, amigos. Miren cómo se ve esta decoración. Bastante bella. Lo que está arriba son las orejitas y once añitos de la princesa, ¿verdad? Que está cumpliendo once años la nena del tío. Ella se llama Mi Lady. Feliz cumpleaños a Mi Lady. Deseanle un feliz cumpleaños a la nena. Porque ella se la está pasando y quiero mejor. Y pues, que feliciten a la nena. Feliz cumpleaños, Mi Lady. Eso, entonces, amigos, por favor, déjenle un sub bonito comentario ahí a Mi Lady, ¿verdad? Ya que está cumpliendo once años. Y sería muy bonito que le dejara un buen comentario a usted, ¿verdad? Eso. Y bonito nombre tiene, va. Mi Lady. ¿Está chulo? ¿Está chulito? Guau, y miren cómo está quedando todo aquí. Gracias. Ah, tío, le pidió favor a su cuñado, dice. Ajá, así es. Ah. Digo, por favor, vaya, está bien, dale. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque ni yo y no estaba usted para poderlo explicar. Sí, pues, no estaba. Tal vez van a decir a la persona por qué no lo hicieron allá. Porque usted quiso hacerlo aquí. Sí, y como allá no hay mucho espacio. Por eso es motivo que vamos a ir para acá a este lado. Pa. ¿Está bien? Ah, está chulo, está chulo. Este, pues, se le prestó al cuñado del tío. Y, pues, qué bueno, ¿verdad? Que le dio permiso. Sí, pero miren, amigo, está quedando excelente. El tío dijo un poco así, un poco humilde, dijo, pero sinceramente está chulo, tío. Ah, ¿está bonito? Está bonito. Ajá. Está bonito. Ajá. Está bien, pues. Vamos a continuar allá en la cocina de nuevo. Ok, está bien. Y, pues, continuamos. Está quedando bonito allá, va, Chepe. Ah, sí. Sinceramente está muy bonito. Muy bonito, caldillo. Ajá. Y dicen que va a haber cuatro ballenas, Chepe. Caldillo. Mira que está quedando muy bonito, Ñanila. Sí, está bien de ver ahorita como estoy aquí. Sí, es cierto, como en la cocina también. Aquí estoy yo ayudando a doña Cris. Sí, pues. He ido a ver todavía, ya voy a llegar allá a ver. Pero desde aquí ya se mira. Sí, ya se mira allá, la decoración ahí. Está bonita en las orejas. Ya se veían las orejas de mi. Sí. Las orejas de mi. Sí, usted está muy bonito. Está quedando bonito. Y, pues, felicidades a su hija, ¿verdad? Que está cumpliendo 11 años. Sí, así es. Es la tercera, ¿ah? La cuarta. ¿A la cuarta? Ajá, la cuarta. Sí, 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 sí. El Toto es el tercero. ¿La Toto? ¿Vos cuánto tenés, Toto? 15, creo yo. 15, creo yo. Ni me acuerdo. ¿Qué es? ¿La cosa que estás caminando? Estoy caminando. 16. Este Toto. 15, ¿verdad de chico? Con que estés caminando suficiente. ¿Qué es esto? Este Toto. Yo voy a llevar ni cuáles años. Ya me acuerdo. Ah, bien, yo sí me acuerdo. Ah, yo sí me acuerdo, señor. Ah, bien, yo sí me acuerdo. Ay, yo sí me acuerdo. ¿Qué es nuestro chico? ¿Qué es? ¿Qué es? Ángeles, paja a las millas. Aquí yo al mismo tiempo decía 36, 36 y cuando volvían de 37 ya. Es que en vez se le olvida uno, hombre. Nunca pasaba el 37. Bueno, entonces ahí estamos. Vamos a continuar ya con las patojas otra vez. Sí. Y pues bueno. Ay, qué bonito va, patojas. Ay, qué chulo. ¿Está bonito, tío? Sí, fue algo más diferente con las orejitas. Sí, usted. Quería un poquitito menos ancho. Ajá. Más así redondo. Ajá. Pero yo lo miro bien bonito. Sí, qué bonito. Yo lo miro bonito, sinceramente. Y más que los globos de corazón, las que entregan, que enúmenos, que enúmenos, que enúmenos. Y ya no se puso la cortina, no. Sí. Pero como mía, se supone que no se puso el parámetro. Voy a entrevistar a la compañera. Mamita, ¿le gustó la decoración, mía? Sí. Sí. Vaya, está bien, ahí está, güey. Más tarde le van a tomar una foto, sí, para que le quede el recuerdo, ¿oyó? Vaya. O sea que usted sí quería que le celebraba a sus 11 años su papá. Sí. Ah, ya, ya, ya. Vaya, está bien. Entonces, amigos, ustedes que nos estén viendo, pues, feliciten a la nena, ¿verdad? Que está cumpliendo sus 11 añitos, ya que era su sueño. Ajá, entonces el tío como padre, pues, en vez de los niños... Ah, es el difícil, papá. Sí, la verdad que en vez de los niños le dicen a uno, papi, papi, ay, es mi cumpleaños. Ajá. En veces uno cuando de verdad puede, pues, se los hace. En veces cuando sinceramente uno no puede, pues, aunque sea un almuercito. Ajá. ¿Se le contenta? Ajá. En veces, de verdad, en verdad, no es por decir cosas, pero en veces uno está... Está, tiene opciones, ¿verdad? Pero como puede, pues, hijos son hijos, ¿verdad? Entonces, gracias ahí al tío por cumplirle el sueño a su hija, ¿verdad? Que está cumpliendo 11 años a la bebé. Porque es una niña, 11 añitos, pues. Es... Es una bebé todavía, ¿verdad? Entonces, ahí está la nena, miren. Está la nena muy contenta, miren. Y ella está observando su adorno. No, hombre, es que está bonito. Es un... El cumpleaños va a ser de mini. Ahí está, miren, ve. Para la princesa, mi lady. Ahí está la princesa. Bueno, mi hijita. Feliz cumpleaños, mija. Porque ya tiene que ir a vestir usted también. Ir a ponerse bien guapa. ¿Verdad? Sí. Ajá. Y aquí va a echar los baños. Eso es cierto. Y todos nosotros aquí echan los baños, pues. Para acompañar a la princesa, mi lady. Bien guapitos todos. Y nos despedimos y hasta una próxima, pues. Adiós, chicos. Y gracias por todo, porque está quedando muy bonito. Felicidades. Gracias. Adiós.